Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como salir del modo fastboot en un celular que tiene la batería integrada o interna y que tan fácilmente no se le puede desconectar, esto para poder apagarlo y salir de ahí y también por desgracia este teléfono pues no deja apagarse, aunque tengan presionado el botón de encendido ciertos segundos o bien con combinaciones de botones no se puede apagar, se ha quedado atrapado ahí y para evitar pues desarmarlo vamos a salir de este modo de forma muy fácil haciéndolo a través de la computadora lo que vamos a hacer estando así de esta forma vamos a conectar nuestro celular con el cable USB a nuestro PC y con la ayuda de un pequeño programita vamos a meter un comando bueno así es de que vayamos a la computadora y vamos a conectar nuestro celular una vez aquí la computadora y conectado el teléfono o celular con el cable USB vamos a abrir esta pequeña carpetita esta carpeta o este programa se las voy a dejar debajo del video en la descripción la van a descomprimir y les va a quedar esta carpeta vamos a abrir con doble clic y aquí lo que tenemos que hacer primero vamos a instalar los drivers le van a dar doble clic van a escribir la letra Y para instalar los drivers y van a dar un Enter y aquí vuelven a teclear la letra Y y dan un Enter y comenzará la instalación de los drivers yo no lo hago porque ya los tengo instalados y para recortar el video lógicamente enseguida aquí vamos a abrir la carpeta ADB y aquí en cualquier área blanca vamos a presionar primeramente la tecla de Mayus de nuestro teclado sin soltar y hacemos clic derecho sobre el área blanca y elegimos la opción que se llama abrir ventana de comandos aquí se abrirá este pequeño programa del CMD aquí vamos a escribir Fast Bot así como está y vamos a dar un espacio enseguida escribimos Reboot así como está y vamos a dar un Enter antes de dar yo el Enter voy a ponerles aquí el teléfono para que vean lo que va a suceder doy Enter y nuestro teléfono se reinicia y el programa nos dice que ha finalizado todo correctamente aquí lo marca y listo gente de esta forma salimos del modo Fast Bot de forma muy fácil y efectiva bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima